Un gran número de taxistas informales participó en una protesta para pedir al municipio de Quito que regularice su situación. Las calles del centro de la ciudad tuvieron que ser cerradas momentáneamente. La alerta de que más de 5.000 taxistas informales se iban a tomar la Plaza Grande y el municipio de Quito hizo que la administración desplegara sus efectivos en toda la zona la noche del martes y madrugada de este miércoles. El centro histórico quedó sitiado con agentes municipales y decenas de huinchas llegaron al lugar mientras que los representantes de algunas compañías de taxis informales exigían en el Cabildo la regularización de cerca de 10.000 ruidades que dicen ellos están siendo afectadas por los constantes operativos contra el taxismo ilegal en la capital. Hemos presentado varios oficios y no se nos ha puesto atención. Los operativos de control están masivos cada día más y lo que necesitamos es una fuente de trabajo. Más allá de cualquier reclamo que alguna institución pueda realizar, tema de obstaculizar las vías si nos genera un poco de preocupación. Al sitio acudieron las autoridades mostrando evidente preocupación por la medida, entre ellos el secretario de Seguridad y el de Movilidad quienes inmediatamente dieron paso al diálogo con los representantes de los taxistas que resolvieron suspender la medida de hecho. Nosotros queremos que este proceso en el caso de DASI, en el caso de DASI eso que quiere muy claro, no está abierto ningún proceso de regularización. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es conversar con ellos más bien para explicarles el porqué del cumplimiento de una normativa. Los intensos controles contra los taxistas informales continuarán, a pesar de que según ellos se afecta sus empleos al no estar en un proceso de regularización y del que no se asegura si se lo ejecutará. No se descartan nuevas movilizaciones en caso de que este problema no tenga solución. Alcidia de Sonofre, TC Televisión.